Todos quietos, arrancan los competidores de la tercera en GoFran Par. La partida es lenta para Impulsiones, se queda en el último puesto. Saltar rápidamente, Spetro con Luis A.S. a tomar la punta, ataca de Trillo Victory por la parte externa, se acomoda en el segundo. En el tercero, Enlet Sunset. En el cuarto viene apareciendo Hussman Material. En el quinto, por fuera, Hollywood Hell's Rear. Luego lo viene haciendo el caballo Flutter Mead, mientras que se ha quedado en la última colocación, Impulsiones. El número siete, bastante lejos. Domina Spetro. Spetro está adelante con Luis A.S. tres cuartos de cuerpo sobre el de Trillo Victory. El favorito que trata de controlarlo en el segundo lugar. En 24 a 12, el primer cuarto de Milla. En el tercero aparece Hollywood Hell's Rear. En el cuarto, por la baranda, Enlet Sunset. En el quinto, estés en Per Hubel Material. Luego lo viene haciendo Flutter Mead y continúa Impulsiones. Bastante lejos en el último lugar. En la recta de enfrente, Spetro con Luis A.S. mantiene el primer puesto. Contenido en el segundo de Trillo Victory con Paco López. En el tercero intenta acercarse por fuera el cuatro con la monto de Miguel Vázquez. Hace lo propio el caballo, Judon Materl con Jorge Ruiz. Se queda en el quinto, Ander Sose con Irado Ortiz. Penúltimo para Flutter Mead con Luca Panicci. Impulsiones con René Larrieta. Está en el último lugar. Se defiende en la punta el cinco. Ataca al favorito de Trillo Victory que está desplazando de Trillo Victory. Toma la punta, se resiste Spetro. En el tercero los viene cazando Judon Materl con Jorge Ruiz. Cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal. Es la tercera de la tarde. Dominando por el centro de Trillo Victory. Sigue la presión del cinco. Y mejora Judon Materl por la parte externa contra el puntero de Trillo Victory. Con Paco trata de escaparse. Insiste el tres para el segundo. Pero les gana el seis con el líder de la estadística, Paco López. Ganó de Trillo Victory. Segundo Judon Materl. El tercero para Spectro. ¡Gracias!